Mi nombre completo es Miguel Romero García Esteo. En mi lugar de nacimiento es un pueblecito cordobés, allí al lado de... ...de... pues del teletro para la Sierra Morena, que se llama Montoro. Que fue un pueblecito de judíos converso, se llamaba la fama, decía, de Montoro ni el oro. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento exacta? El 3 de septiembre de 1930. Yo nací un poco con la República. Yo que era un niño republicanito en mi familia. Por eso le voy a preguntar primero, ¿qué recuerda a usted de... No le voy a preguntar por sus padres ni siquiera, de su abuelo, ¿recuerda algo? Lo que he oído, por parte de madre, mi abuelo Antonio fue un mojo muy guapo, le llamaban en el sur, una pared en el pueblo, que pegó un blanestazo y se casó con la hija de los olleros del pueblo. Se casó con una señorita. Entonces tenían alquilado la Sierra Morena, una finca muy grande, entonces él cazaba allí patos, coneos, liebres, iba a venderla al pueblo. Había hecho la mide en Ceuta y cuando estaba un poquito así animado, le tomaba un whisky, entonces no había whisky, un gran hilo que cantaba una canción de una zarzuela que vio en Ceuta, lo contaba de mi madre, que decía, una zarzuela de un tío que va en un barco, un marinero, decía, de hecho saber aquel que tiene su casa a flote, que tiene su alegría en su camarote. Yo que se iba al pensado, digo, joder, las pájaras que se voy a hacer en el camarote eran delércitos. ¿Y a qué se dedicaba, aparte de vivir? Chacería, iba a andar aquí y vender la casa en el pueblo. ¿Organizaba montería o no era esa? No, entonces no había montería todavía. No había, ¿no? Porque era un país catetillo, yo vine luego con el franquismo. Las monterías que eran una cosa como de alterne para enganchar negocios y enganchar cosas, puestos políticos de ganapasta y tal. Las monterías se hicieron como un rollo muy de franquismo, muy comercial. ¿Y esta parte de su familia por parte de su padre y de su madre? Por parte de mi madre, mi abuelo Antonio. ¿Y por parte de su...? Entonces vivía con un hermano que le disparó una escopeta y se mató, no sé si se decidió y se mató. Pero con un braguetazo se casó con la hija del joyero del pueblo. Claro. Una niña muy rica. Se aseguró su porvenir. Se aseguró su porvenir. Se aseguró su porvenir. Luego ella no sé cuánto, luego lo que pasa es que ella, al tener el segundo hijo, no sé qué murió en el parto. O sea, duró un matrimonio muy poco. Y luego el mejor fue, por parte de mi padre, mi abuelo Frasquito, por parte de mi madre, que ese fue, ese pegó un braguetazo de la puta madre. Ese se casó con una muchacha que había venido de Ubelva a trabajar en una venta multitudinaria que había allí en el pueblo. Pero por Montoro pasaba la carretera a Canderal de Sevilla, Córdoba, a Madrid. Pasaba por allí. Entonces en la curva había, tenía allí la... Entonces ella pegó un braguetazo y aunque parece que ella estuvo haciendo de puta antes ahí en la venta, entonces se casó con el dueño de la venta, que era un viudo, no sé qué, o ella le dio un bebonillo a la mujer. Se casó con el ventero y ella heredó la vuelta, la venta, que era con decirte que en la venta luego, hace 40 años, hicieron una universidad laboral con todos los pabellones que tenían la venta. La bella tenía varios pabellones y varios patios para poner allí estas cosas que veis por las películas, las berlinas estas tiradas por caballos, me llaman esto, las diligencias, diligencias y tal. Y a cuatro patios. Entonces yo, allí hicieron una universidad laboral. Y entonces el abuelo Franchito, que tenía 18 años, se casó con la vieja, se la apoyó como buenamente pudo, ella, más gracia, le dejó todo, pero no hubiera que estar haciendo su vida, entonces el abuelo Franchito luego se casó con una aceitunera muy guapa, que vino de Fraile, de un pueblo de Jaén, a coger la aceituna de las fincas que heredó de la dueña de la venta, paquilla de la venta. Y entonces mira que en la venta que heredó, y el abuelo hicieron luego una universidad laboral, o sea que era grande. Que era muy grande, ¿no? Pero claro, allí pasaban las diligencias a Madrid en aquel momento. En aquello entonces Montoro supongo que sería un pueblo eminentemente agrícola, ¿no? Lo que habría allí. Sí, olivares, olivares, algunos campos de trigo, olivares. Este heredó de la vieja de la venta que se produjo a la vieja, heredó un montón de trigales y de campos de olivo, de olivares. El muchacho de 18 años se salvó un viejo en rollo. Sí, sí. Hacía unos cuantos polvos a la vieja y le doy luego, no se sabe ni cuánto, vamos, 108 millones en valor adictivo de hoy o más. Él era su abuelo, ¿alguno de ellos era persona ilustrada? O sea, ¿sabían ya leer y escribir algo? Este era un analfabeto y aprendí, después de que ya sabía leer y escribir. Era un mozo de analfabeto. Pero podía ser un poco feo. Este no era como mi abuelo Antonio, el padre de mi madre, que le llamaban el azul nazareno del pueblo. Era muy guapo, era con una barba así, como árabe, ¿no? Era como el padre Jesús que sacaban en la provincia de Semana Santa. Le llamaban el azul nazareno. ¿Qué recuerda, porque nos sitúe un poco en el Montoro, aquel principio del siglo pasado, ¿cómo era el pueblo? Desde los años 30. Yo me acuerdo que era un pueblo con mucho sol, muy alegre, muy inocente. Inocente perdido. Allí había hermano, uno de la muy derecha, el otro de la muy izquierda, pero convivía, se castaban bromas, y luego allí, pues, las proyecciones de Semana Santa, y los pobres, pobres, y los ricos, ricos. Pero, en fin, que había como una gran convivencia y solidaridad. Mucho sol. Y muy feliz. Tradiciones que recuerde, además de Semana Santa, allí en Montoro había... Luego ha habido una tradición que yo intenté revelar, que era que había un coro de hombre de la Edad Media, un coro varonico. Es impresionante. Esto hay que mirarlo. Venían allí. Esto del país... España es un peri guardián, que está... Si el rajao y le pega una pata en los huevos al rajao, el rajao le pega una pata en los huevos al rajao. Eso es lo que apasiona aquí. Lo demás... Todo es una broma. Eso es la pasión española del cosmos cósmico, y de la religión, y de la política, y de todo. Cuatro cachondadas, así un poco... ¿Y aquella tradición de dónde venía aquello que me está contando? La Edad Media. Pero de hecho lo he visto yo después, cuando ya he ido de mayor al pueblo. ¿Y qué nombre tenía? ¿Cómo se le llamaba aquello? Coro de Semana Santa. Coro de Semana Santa. Coro de hombre de Semana Santa. ¿Y se ha permanecido...? Ha permanecido porque yo lo revivía aquello un poco. Y luego lo presenté yo en Córdoba, en el Círculo de Amistad, que era un círculo que hizo un poco, a leer un medio folio que tenía que leer. Y nada más que empecé a leer cuatro o cinco líneas, me dice el presidente del Círculo de Amistad de Córdoba, por favor, ¿puede abreviar? Y le digo yo, claro. Y leo al final y está hecho. Y leo, léelo. Leí al final y dice, agradezco mucho a eso, no te quedé cinglados, te quedé cinglados y tal, y me aplaudió la gente y punto. No leí nada. Leí las dos primeras líneas y las dos últimas líneas. Es este país llamado España. Usted tenga una anécdota ahí en su... Yo creo que su juventud, su formación, va a ser muy, muy deficiente. ¿Sus padres son los dos... ¿provienen de allí, de Montoro también? Sí, sí, claro. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Dos, porque era muy joven, porque había heredado mucha pasta, luego la perdieron. Por esto de que se apoyó el mozo de 19 años, que era muy... Mi abuelo franquillo se apoyó con 18 años a la vieja y por eso ganó todo el dinero. Mi padre se llamaba Don Francisco Romero Esteo. Era muy... Era muy gran señor. Era hasta que se murió. Estaba envidado, se metió a viajar antes, estaba envidado a los demás. Él siempre tuvo perros. Una habitación en su casa para tener perros, pero una orilla para ir de casa. Y luego, pues, todo lo que tiene un gran señorito andaluz. Él ya sí se crió, bueno, pudo, supongo, ir a colegio y tener alguna cultura, ¿no? Bueno, lo expulsaron por rollos sexuales, por... A mi padre lo metieron en el colegio de los marianistas de Córdoba, que era donde iba la aristocracia. Aristocracia, en fin. Aquí estaban los salesianos. Luego estaban los austinos. Luego estaban más arriba los exiguitas. Y luego más arriba del todo para hijos de marquéses y duques estaban los marianistas, que tenían en el barrio de Manzamanca de Madrid un colegio famoso donde ha salido el boller y el sabateiro, de qué tal ha salido allí. De estudiar con hijos de marquéses y de conde y de duques. Pues en el equivalente para Andalucía de ese rollo, metieron a mi padre en Córdoba. Pero él tenía 14 añitos, había criado en el campo muy libre. Y entre pajearte y follar chicas, todo el pared era todo. Entonces se sacaban a los otros compañeros, trataban la tarde y por la noche y se los sacaban a follar a las casas de niñas, que se llamaban entonces, casas de niñas. Entonces llamaron a su tutor, que era su cuñado, que se había casado con su hermana para ganar una pasta. Se quedaron huérfanos y le daban mucha pasta. La huérfana y el huérfano. La huérfana con 17 años llegó al pueblo un día antes de aquí de Málaga, antes que era muy borracín, llegó allí y le se enteraba que había una niña de 16, 17 años en el Soledad de las Monjas y tenía un pastón, no lo dudo más, hasta el día se casó con ella. Y entonces ese era el tutor. Y entonces llamaron al tutor, que era su cuñado, que tenía 26, 26, 26, 27, 26 años. Y le digo, a ver si no se puede, eso ya no hay forma de hacer. Y él acortó mucho su educación, su etapa escolar, ¿no? Sí, se quedó un poco con el segundo de bachillerato y ahí no pasó. Siempre hasta el que se murió tuvo falta de ortografía, él cuidaba museos, tenía los libros de ortografía. ¿Él de alguna manera tuvo aficiones relacionadas con la cultura? Nada, él tuvo caballos, él iba a comprar caballos a Cedilla con un señorito andaluz. Él tenía caballos cuando todavía tenía finca y tenía cosas muy de comprar caballos y montar caballos y pasearse por allí y darse el pego de estar montando caballos por el pueblo. Y luego hay una cosa que hizo mi padre muy bueno, que fue, había una cosa que es que, sobre todo mi madre, mi madre se quedó huérfana y tuvo unos padres adoptivos. Y el padre adoptivo de mi madre, mi abuelo Miguel, que yo llevo el nombre, el abuelo Miguel era un mozo analfabeto que apareció también a la era de 19 años, pero era el hijo bastardo del señorito del pueblo. Entonces el señorito del pueblo le prestó dinero para que el mozo bastardo hiciera su negocio. Entonces el mozo bastardo empezó a hacer negocio, a hacer, trajo al pueblo, la primera fábrica eléctrica la puso mi abuelo Miguel, que yo llevo el nombre. Puso la primera fábrica eléctrica en el pueblo, un lágrito de ladrillo. ¿Y qué año sería aquello? En principios del siglo XX. Puso la fábrica y luego puso otras cosas, compró una confitería y en la confitería, en el centro mismo del pueblo la confitería puso cine. Es decir, mi abuelo Miguel es analfabeto, que era muy guapetón, y trajo cine de Madrid y de Córdoba para echar en el pueblo. El primer cine lo llevó, era muy... porque muchas veces la gente como muy analfabeta y muy campesina son como muy progresistas y no se dan cuenta. Muy atrevido, ¿no? Muy atrevido, porque son temerarios. Sí, sí, sí. Entonces, trajo el primer cine al pueblo y puso un cine allí en la confitería. ¿Y eso lo recuerda usted de niño? No, me lo han contado. Se lo han contado. Eso de niño lo viven. Había una cosa que se sustituía a la tele y a la televisión y a los periódicos y a todo, que era la función religiosa a la caída de la tarde, a las siete, a las ocho, todos los días, de una iglesia en otra, cantaban las niñas, cantaban las niñas, había no sé qué, había el cura, había no sé qué, de un clavo. Entonces, eso teníamos entretenido. Era como una función de ópera religiosa, para entenderlo. Eso entretenía a la gente. Era muy vistoso. ¿Había mucha iglesia en Montoro? Había diez o doce, un reparto. Bastante, ¿no? ¿Y era una persona religiosa su padre? Él trajo, mi padre fue muy ateo, siempre, y por eso, los demás ricos del pueblo lo traían. Era, además, mi padre, un ateo agresivo. Como había sido un niño follando a catorce años y a trece años, pues, claro, a eso no los puedes parar. Eso es el que todavía diga que la socialidad, que no te puedes tocar el pito, que no puedes tratar el chichí de tu prima, que no lo creen, que no. Claro. Y eso supongo que es, luego, el resto de su vida él le perseguiría, ¿no? Ese de San Benito, ¿no? No, no, él murió hasta él como siempre muy feliz, pero a veces él no... Él luego se casó con mi madre porque la conocía desde niña. Mi madre se enamoró de él porque era muy loco. Y entonces, ella era como muy, muy cristiana, muy, muy modosita, muy niña buena. Entonces, claro, viene el guapera, picha brava, no sé qué, y las encandilas. Mi padre era un guapera, picha brava. La encandiló, se casó con él, luego mi madre tuvo que llorar mucho, claro, porque realmente, si tienes una hermana, que no se case, que no, nunca, nunca le digo a usted que se case con un guapera, con un guapera, picha brava, que es mejor que se meta a lesbiana, que eso no, ni nunca, ni loca. Su madre también pertenecía a la clase social alta allí del pueblo. Sí, claro, por el braquetazo que había pegado a su papo, ¿ah? Sí, ¿no? Claro. Por el braquetazo que se me ha dado mi padre se encontró de repente siendo estando entre los ricos del pueblo, que todos eran como de comunión diaria, eran integristas católicos y cristianos. Entonces, él se encontró de repente como nuevos ricos entre los ricos del pueblo, pero ateos, y creyendo que todos eran unos gilipollas y cretinos. Pues, usted, los guiaron a muerte. Claro. Entonces, le hicieron una vez una encerrona cuando él estaba casado con dos niños, le hicieron una encerrona en el casino del pueblo, lo emborracharon y le hicieron que se jugara a todas las casas y todas las fincas. Entonces, en una noche de borratilla él perdió todas las casas y todas las fincas, luego se metió en la cama y estuvo semana y media llorando en la cama, en posición fetal. Entonces, él había gastado un montón de dinero en hacer una casa muy bonita para su mujer y para sus niños. La única casa modernista que hay en el pueblo. ¿Usted es lo que es una casa modernista? Sí. Que todos son como elixes, el elizóide, si no sé qué. ¿Usted lo comprende? No es muy normal. Es como muy, es como muy, la arquitectura es como muy retorfida, diríamos hoy. Sí. Es que la arquitectura modernista va de elixes y elizóide y no sé qué. Usted lo comprende. Y lo perdió todo. Todo. Una noche. Perdió cuatro o cinco fincas y siete casas que había herido a nuestro pueblo del Padre Roderlumán. En una partida de cartas. En una partida de cartas que yo creo que fue una cosa, una trampa que le hicieron y lo pusieron borracho. Porque jugaba, jugaba, toda una noche jugando a las cartas en el refino y con el notario al lado tomando... no tan preparado. ¿Y cómo superó eso? ¿Lo superó alguna vez? Bueno, pues se vino a Málaga, se metió aquí de oficinista con López Hermanos, con la señora López Hermanos ahí, era simpático, tenía mucha mundología, como corresponde un señorito guópera, tenía mucha mundología. Se metió de eso, le trajo a su mujer y a su hijo a Málaga y le alquilaron una casa en la calle Esparra. Nacieron aquí mis dos hermanos que están delante de mí que eran muy malagueños. Mi hermano Antonio y mi hermana María Victoria eran muy malagueños. Ceseaban. Con lo cual, a mí de niño me pegaron el ceseo malagueño. Entonces yo fui un niño cordobés que ceseaba malagueñamente. ¿Usted con cuántos años se vino aquí? Con ocho años. Con ocho años. Mira la gracia. Y los fascistas me lo robaron todo. ¿Cómo lo vivió su padre? ¿Su padre posteriormente a esa situación estalló la guerra? Él se metió luego a viajantes de López del Mano de vinos malagueños, vinos dulces malagueños que entonces se bebían mucho en invierno para darte calor al pecho. Ahora ya, una vez que después de los años 30 vino ya lo del vermouth, el vino blanco y tal, pues realmente el vino dulce quedó. Los vinos dulces de Málaga daban millones, millones de euros de pesetas al año. Se vendían por todo el mundo. que está al fondo que en todo el mundo, usted no lo sabe, pero en todo el mundo para decir un vino dulce no dicen vino dulce, dicen vino Málaga. En Siberia, en Rusia, en Irán, en Afganistán, donde le dicen trame un vino Málaga, le dicen en una cafetería de Lugo y trae un vino dulce. Claro. El nombre Málaga ha quedado como sinónimo de vino dulce para todo el mundo, para Tailandia, en Japón, en lo que sea. ¿Su padre se juzgó también propiedad de su mujer, de su madre? No, mi madre no, mi madre heredó poco porque realmente era hija adoptiva. O sea, que con lo poco que él se les quedó. Algo heredó, pero muy poquito porque vivía a mi abuela y mi abuela que era una mujer que ayudaba a los pobres. Es decir, se les fue todo el dinero y se les fue todo el dinero y se les fue todo el dinero. Hacía tienda y regalaba muchas cosas a la gente pobre porque entonces, claro, los laderos del campo que había en el pueblo era una tragedia. Desde octubre hasta mayo no ganaban un puto duro y no querían comer de qué. Mi abuela, Ana, la madre, la tía y la madre se gastó todo el dinero cuando se va a hacer de alguna forma. Sí, una persona muy generosa. Muy, de gusto, soy perdón, un adulto. Una infeliz, claro. Y entonces, es decir, no le quedó mucho a mi madre, no le quedó mucho a mi madre. ¿Y entonces tienen como que empezar de cero aquí en Málaga? Sí, tienen que empezar de cero aquí en Málaga. Y supongo que se vinieron aquí por aquellos de los vinos, pero porque... Mi padre empezó a hacerles bien. Él empezó en sus vidas por aquí y por allí a apoyarse chicas o los que se dengue lado. Y a veces por aquí en Málaga me encontró, me encontró a los muchachos que son. ¿Cómo se llama esto? Clónico. Clónico de mi padre. Me lo he encontrado a los bares, se había escapado. Era un pincha bravo y se había sido un pincha bravo. Mi madre llorando, refrando a un anzalero que se va a convertir. Y bueno, no se lo ha convertido no era anti-eclesiástico ni anti-no sé qué. Era tolerante con el rollo de la religión. Le parecía un rollo de niño simpático y yo. Y le estaba comentando, ¿la guerra civil en Montoro cómo se vive? ¿Conoce los hechos previos? Nosotros no tuvimos que ir porque mi hermano estaba en la juventud socialista, mi hermano Antonio. Entonces, si entraban los fascistas, evidentemente iban a matar a mi hermano. Entonces, nosotros nos quedamos corriendo a Ciudad Real. Allí pasamos la guerra civil, que fue una época para mí como muy alegre. En fin, de la Cruz Roja no sé qué, recibamos unos dineros, mi hermana por no sé cuánto, por mi hermano. Y los dos más católicos se hicieron muy plenamente como del Partido Comunista y encontraron trabajo. Dice, ¿por dónde? Ahora el socialista no lo encontró. Y entonces vendía por allí, voy a maestros, vendía cosas. Voy a maestros, estas cosas que se abren así como, estos pasteles que están como inflados, como se llaman, los árboles. Y yo era un niño, parecía por allí lo que podía. ¿Y tienes recuerdos de la República, de los años de la República? Me parece como años muy alegres. Sí, porque yo era los niños. Los niños, esa edad, todo es un paraíso, ¿no? Y mi madre le encontró un trabajo para hacer calcetines para la cooperativa de Socialista. Hacía calcetines todo el día. Y de eso vivíamos, porque mi padre estaba por Asturias y por el País Vasco vendiendo vinos dulces, malagueños, que es como una locura. Pero entonces, esos vinos se vendían bastante bien. Y entonces, un vino quina malagueño que tenía quinina, que era para los que el mosquito no te metan la malaria, ¿no? Sí. Y entonces, mi padre poco dinero podía enviar, pero mi madre, haciendo calcetines para la cooperativa de Socialista, ganaba un dinero para sacar cinco hijos, adelante, se quedó con cinco hijos. y así se nos echó encima a la guerra civil, entonces nos tuvimos que ir a la vacancia real, allí con el viento, los mendigos, durmiendo en el suelo, con los desmachas. ¿Durmiendo en el suelo? Claro. O sea, lo pasaron mal porque estaban desplazados. Uno es evacuado, llega a un sitio donde no tiene nada. Claro. Ni para comer, ni para dormir, ni para sentarse. Pero salieron porque la situación era peligrosa por su hermano, ¿no? Porque venían los fascistas de mi hermano Antonio, que era de la juventud socialista, lo iban a fumirar. Sí. Entonces, para salvar a mi hermano no fuimos a él. Fue cruenta anteriormente. Mi hermano tenía 15 años, era de la juventud socialista, pero realmente decían que los fascistas venían con los moros de Marruecos, no sé qué de ellos y que no perdonaban a nadie, que hacían lo que la guerra civil fue. La guerra civil fue, a escondidas, fue un genocidio de la derecha contra la izquierda. Prácticamente, hizo todo lo posible por exterminarlo. Claro. Y previamente, hubo hecho... Dado la catetada que era el pueblo, es como si ya hubieran un suicidio para cortarse y decir, esto lo huevo, parece muy bien lógico, normal, que a mí se van a partir de la normal. ¿Qué iba a esperar de un país tan cateto y tan bruto? Claro. Previamente, en los tiempos de la República, se quemaron la iglesia, se formaron... Aquí en Bálaga y en España, cuando se quemaron iglesias, fue en el año 31, empezó la República. Luego ya, en el año 36, se quemaron muy pocas iglesias. Aquí, este barrio de los ricos del Miramar, como todos eran cónsulos mayor honorarios de Nodeket, había ahí, cuando yo era niño y era monaquillo en esa parroquia, había hasta una villa que estaba muy protegida porque era... La dedicación malagueña que vivía allí era cónsul honorario de Lichtenstein, ¿no? ¿De qué? Que es un pequeñito país gilipollas que está ahí entre Suiza y... y esto de Austria y que es como la mitad de Torremolino. Hasta ahí tenía aquí sus cónsulos. No digamos ya de Colombia, joven, aquí no podían entrar porque todos entrabas con un problema internacional. Y de hecho, aquí en el año 36, una tía, una vez que estuve viviendo en Mala, una vez que era nuevo la novia de José Antonio, primo de Libera, escribió luego un libro en el Terminal de la Guerra y decía que todo el barrio del Limonés de Miramar fue saqueado y quemado por los rojos. ¡Mire usted! Coño, y limpolla. Yo llegué aquí con ocho añitos y medio y solamente había dos villas quemadas. ¡Dos! A lo mejor en el año 31. Una, la de los almacenes Álvarez Né, estaba aquí enfrente de donde salió y la entrada al Limonés. Ahí, una gran villa ahora que... Luego hicieron ahí unas casas noruegas de fantasmas y no las podían vender y dieron que había un fantasma que venía por la noche porque ahí había un cementerio árabe, había un almacén. Con eso vendieron rápidamente los pisos por dos millones y medio cada uno. Hombre, estamos en prosperidad. La gente quiere tener un fantasma allí debajo de los huevos, allá. Entonces la vendieron. Ahí estaba uno y otro a la esquina. Ah, esto es una curva ahí muy grande Villa Santa Cruz que era de no sé qué. Esos son los dos que yo de niño aquí vi que estaban quemados. Lo que le había preguntado es que si en Montoro se mataron también, o sea, fueron en busca de señoritos a matarlo. Eso se hubo por todos los lados. También. En Montoro hubo una cosa muy buena que es que a los señoritos y todos los metieron en la cárcel del pueblo defendidos por muchachitos del PSOE. Entonces llegaron los anarquistas de Linares, de las minas de Linares, el minero anarquista dispuesto a matar a tu madre, a tu hermano y a poder hacer a toda quien sea. Llegaron, asaltaron el pueblo los mineros de Linares. Entonces, esto es una cosa que merece una película, una novela, que los muchachos socialistas como mi hermano de 15, 14, 16 años y tal, murieron mucho por defender a los señoritos que estaban en la cárcel y le abrieron las puertas de la cárcel para que los señoritos se escaparan por los tejados y por ahí se escaparó la mayoría. Los muchachitos estos inocentes criaturitas del PSOE cascarucas y todo. Se quedó toda la plaza llena de sangre. Además, mi hermana, la que tenía un poco más que yo, mi hermana malagueña esta que se feaba y me pegó el feo, me llevó de la mano a mí con... tenía yo entonces 6, 6 añitos, me llevó de la mano por las plazas, toda llena de sangre, simplemente sangre de muchachitos del PSOE y por ahí anduvimos los dos. ¿Sabés qué ha pasado aquí viendo no sé qué tiendas y estaba toda la plaza llena de sangre? Tú miras una película que era una escena muy bonita. Y eso en Montoro, luego se va a Ciudad Real y supongo que sigue notando que allí hay guerra. es como la época más feliz de mi vida. Allí, no sé qué, estuve yo con juguetes en Ciudad Real, vino mi hermano, el que era muy creyente y muy católico se iba a bater en el Partido Comunista, vino del frente, ganaba un dinerito, me compró un tren, yo tuve un juguete y tuve un balón. Son los únicos juguetes que yo he tenido en mi vida. Un tren y un balón. Claro. Luego ya aquí vinimos a Málaga, aquí entonces lo único que yo era monaguillo, me levantaba a las seis de las y media de la mañana para hacer de monaguillo las monas carmelitas del limoná. Entonces me daban luego un vaso de chicoria bebida y me daban 50 pesetas al mes. Con esas 50 pesetas en mi casa comíamos casi todo el mes. Lentejillas, acelgas, de verdad. Pá, ese de cabra que es más barata. ¿Cuándo se viene a Málaga? ¿Con cuántos años? Con ocho años sin cumplir nueve años, con ocho años y medio. Estuvimos a la guerra civil. Y dice usted que no encuentra la ciudad, bueno, la ciudad se ve que había pasado la guerra por encima, ¿no? Pero, ¿cómo la encuentra Málaga? ¿Qué recuerdos tiene? Pero muy poco, muy poco. Aquí la guerra no había tocado mucho. La mayor parte de la gente de Málaga es una ciudad muy de izquierda. Y en estos barrios ricos la clase alta era como muy izquierdosa. La clase alta malagueña es la que inventó toda esa cosa como muy de izquierda la residencia de estudiantes de Madrid. Aquí todos los mozos de derecha de Málaga de aquí de este barrio como los bandulques ellos han estudiado allí en la residencia de estudiantes. Esto lo puso un malagueño con otro malagueño y se llevó allí para una residencia de estudiantes tiene que llevar de la clase alta si no de quién va a llevar. De la clase baja precario hay que ganar un dinero. Entonces cogieron a todo el muchachero y a todos los mozos de la clase alta malagueño y lo llevaron allí de Pupilo a la residencia de estudiantes. Entonces estaba allí el director un malagueño hijo de un limonar de los Jiménez Jiménez Fraud Fraud. Esos eran unos franceses que exportaban aceite de oliva por todo el mundo. Jiménez Fraud. Ese era de ahí. Por cierto que la casa para colmo se llamaba Villa Alegría y era de las villas más tristes que yo he visto aquí. Porque mucha de esta gente aquí en Málaga toda la clase alta hay apellidos de extranjeros porque eran mozos que venían de consenatarios de buques. Agentes de buques para mercancía. El cargamento de mercancía de traslado de mercancía de un barco a otro cuando yo era niño en el puerto de Málaga entraban diariamente 40 barcos de mercancía que eran todos ellos. 40 barcos daban de comer a 10.000 familias en Málaga porque estaba todo, todo era todo el día 24 horas cargando y descargando barcos. Claro. Y porque yo he visto allí cuando era niño hasta cargamentos que iban para Valladolid. ¿No sería lo mejor desembarcarlo en Santander que está muy cerca de Valladolid? No. Porque marcaban aquí para tener contenta la marinería porque Málaga es una ciudad de folleteo. Entonces los barcos son como como esto como ¿qué llaman esto? Correcionales donde están allí los muchachos están allí presionados no pueden follar no se pueden pajear no se pueden están locos por salir y follarse un tío follarse un tío lo que sea eso nos repara mucho los barcos todo el mundo es muy bisexual. Y entonces había una cosa cuando yo era niño una cosa genial que todo el centro de Málaga los pisos el piso noble el primer piso estaban todas las oficinas y todas las de todas las clases industriales de Málaga ahí ahora los bajos de la calle todo era todo era bares de puta y de maricones para los marineros todo todo a callelario era así y en un sitio donde había tres o cuatro casas de puta famosísimas las derrubieron a las casas de puta y pusieron allí una plaza malagueña que se llama Plaza de las Flores está allí al lado de la Plaza de la Constitución eso es simplemente una operación para quitarse tres casas de puta que eran las más famosas casas de Málaga eran esos palacetes palacios convertidos en casas de puta muchas habitaciones hicieron ahí la Plaza de las Flores no es una cosa ideal vamos una operación resalía redonda resalía redonda claro y bueno y usted como donde no tiene más que fullar y espajearse y soltar leche y soltar coño y tal que lo quitaron y pusieron allí flores es que nunca ha visto una operación tan ecológica su niñez es la de un la de un niño de una familia bienvenida a menos muy venida mucho a menos vive en Calle Parra ¿cómo es su casa? ¿cómo es la casa de usted? está allí al lado por su mano sigue siendo una casa muy antigua pero usted me ha dicho que se vinieron a Calle Parra ¿no? no, eso fue al principio mi padre al casarse entonces además mi padre luego cuando las cosas le fueron mejor cogió le robó a mi madre la joya el collar de perla y no sé qué y la dejó ahí en Pantana con 3 o 4 niños y se largó y se apareció por 3 o 4 años si su madre sufrió lo suyo pero claro usted se casa con un picha brava y le puede pasar cualquier cosa como eso y su madre ¿cómo tiró de la familia para adelante? como pudo aquí llorando con el párrafo pidiendo limon pidiendo como fuera y sobre todo siendo muy buena administradora es decir si no había para comer acelgas cuatro días pues comíamos acelgas cuatro días con patatas y punto además están buenísimas las acelgas con patatas y demás ¿usted fue al colegio pronto? yo fui al colegio yo primero en el pueblo fui de niño pequeñito a una primaria de las monjas que era una cosa que era una cosa pues como realmente muy simpática porque era como loquilla era un juego más arón permanente donde había aprendido cositas hoy ya fue más serio en Ciudad Real en Ciudad Real fui al instituto a la primaria del instituto de bachillerato yo en la primaria ahí estuve yo pero le hacía mucha gracia que yo ceceaba eso a los manchecos los ponía los ponía los ponía en orgasmo y entonces en todas las fiestas y las veladas no sé qué literarias y culturales de no sé qué de las guerras civiles y de institutos me sacaban a la andaluz que era yo para que recitara poesía porque la recitaba ceceando y eso mira es que se arrancaban los huevos de alegría a los manchecos le hacía mucha gracia yo era un niño ceceante luego tuve que hacer ejercicio de lectura yo mismo en voz alta para quitarme el ceceo porque era un ceceo muy bruto y luego aquí en Málaga en qué colegio estaba en qué colegio nunca había quedado un colegio estatal colegio estatal y luego el paestro que era un republicano entonces habló con los curas estos que estaban ahí enfrente de la parruquia para que este niño es muy copilado a ver si se le da una beca hay que estudiar entonces buscaron los curas una beca para estudiar en Andújar el bachillerato en Andújar en Andújar en Andújar sí y y y y bueno desde pequeñito dice que mostró usted interés por por la lectura y por la cultura ¿no? sí, mucho la lectura ¿y eso de dónde cree usted que le viene? ¿le viene porque...? porque me aburría yo era un niño aventurero y la única cosa de un niño aventurero es salir por tu imaginación leyendo porque realmente el resto son rutina marrona claro ¿cuáles son los primeros libros que usted recuerda haber leído? en la guerra civil el primer libro que yo leí fue el azarillo de Torme en versión para infantil y quitando las cuadradas que tiene por aquí por allá y después del azarillo de Torme yo leí me regalaron un cuento llamado el patito feo mira me acuerdo y luego ya no sé qué leí y luego ya aquí en Mala leí lo que pude me leí de aquí de todo porque me sacaba y me ponía en los días de lluvia ponía como una novela y todo y cuando venía como no vamos a leer me iba por los montes yo era un niño que iba mucho por los montes yo jugaba en los montes tenía amigos entre los muchachos campesinos y entonces es decir me iba a los montes a mí lo que mucho me gusta es montarme encima de un monte y me pasar las nubes blancas mira eso eso es el verdadero orgasmo que yo he tenido en mi vida todo el resto son guilipollas y pasar las nubes blancas por encima es increíble y cuál es el primer contacto que tiene usted con el mundo del teatro recuerda haber visto alguna obra de teatro voy a Madrid y voy con una boica estoy ahí estudiando con becas también trabajando de esto trabajando de lo otro comiendo mucho bocadillo de calamares ¿eso con cuántos años ya Miguel? entonces yo quiero eso ya es como 20 y tantos años entonces yo quiero ganar dinero entonces se me ocurre yo me había metido un poco en literatura escribiendo poemas estudiando el bachillerato yo escribía poemas poemas muy enigmáticos un poco el problema es decir tú haces un rollo y mientras más enigmático sea más poético yo hacía un rollo muy enigmático decía vuelan las mariposas por adentro del mar cantan las olas encima de las nubes todo iba así eso hombre en las veladas de esto del bachillerato en Andú a mí me sacaban siempre como un plato fuerte y muy cómico para los muchachitos que primero y segundo y tercero bachillerato que arrancaban los huevos de risa de ver lo que yo leía porque claro si ya para los adultos y metidos en literatura y tal aquello era como una empanada mental o para los niños de 11 añitos era realmente estar loco porque usted siempre ha tenido ese espíritu trasgresor de romper me he creído los montes no tenía no tenía amigos lo digo de los campesinos pero yo he sido trasgresor sin darme cuenta de que trasgredía como una cosa muy natural claro y me estaba contando los primeros contactos que tiene con el mundo del teatro que estaba viviendo de lo que podías me dio una chica yo me quería suicidar bueno de hecho me eché un toro para que me matara o sea que yo me dio un fuerte aquello y luego ya dije yo joder ¿y por qué en lugar me eché un toro y le pegó un empujón a ella y le diera el toro eso es lo que haría hoy día ¿usted lo comprende? bueno por suerte no pasó ninguna de las dos cosas ¿no? ni que el toro lo pilló para quitarme de encima las palabras mentalitas me puse a escribir entonces yo había tenido allí contactos con poetillas y con narradores y tal me parecía como muy triste entonces la gente de teatro me parecía muy chusma entonces yo me sentía más a gusto con la gente de teatro porque me parecía muy chusma como los periodistas que trae otros chusmas entonces digo los periodistas le quitan el encanto de chusmas ¿y qué les queda? nada y entonces me hice muy a ver empecé a escribir teatro y entonces escribí una obra que yo creo que es muy cómica que no se ha representado nunca yo escribí un teatro muy cómico para ganar dinero que se llama que se llama pesecato y risorio y gran pavana de lechuzo este pieza lo peor y es cierto y entonces accedió a muy divertido me iba a forrar de ganar dinero pero realmente realmente el país no estaba para mucha broma para comprender el país estaba para digamos comicidad rutinaria de la mafia de guardia esto es que es un poco cómico que hay por la tele que son todos más o menos marrones de un rodeo familiar el padre la mamá el niño la niña que si el niño no se cae que si la niña se le tiene el no de más sale y entonces realmente el país no estaba para que yo robo ni nada y entonces yo había leído ya muchos libros ingleses y franceses estaba muy por delante del país ¿cuál era? yo estaba siempre como muy por delante del país el país es muy contento con aquellos grupos que usted contacta allí en madrid ¿quiénes son? el grupo de dinambo este que estaba haciendo unas cosas de vanguardia muy ida hicieron un espectáculo de vanguardia que a mí me encantó que en una sala de teatro pusieron una red como no te he hecho esto una red de cuerda muy gruesa entonces pusieron la obra teatral la pusieron encima de la red entrando por la red y los espectadores tenían que estar por tiempo diga cerrando una tortícula y mirando a ver que el viento ya tenía el otro por arriba de la red las actrices de los actores a mí aquello me encantó entonces yo fui leer y ver mi obra de teatro al grupo de tiramos que había hecho esa cosa tan loca de poner el espacio escénico encima de las cabezas del público y a ver la leyó en una obra mire se revojaba pero crearon que realmente era era una locura porque ellos sabían seguían teniendo su mentalidad de pues allí tenemos que decir que han estudiado en la escuela de arte superior dramático que más o menos siempre es un rollo muy naturalista y muy marón y muy psicologista y entonces pues le digo muchas gracias pero lo digo que yo era como no sé entonces por ahora pusieron conmigo y fue un éxito y usted como he comprendido cómo se la apaña allí en Madrid o sea de qué vive que como porque yo soy así como soy periodista soy periodista soy periodista el nuevo diario soy periodista soy periodista el desarrollo yo pues no he tenido opción para funcionar de escritor aquí todos los escritores que yo he conocido todos tienen como su gabinete de escritor con su plexo con su tranquilidad y usted realmente yo no he tenido eso nunca el espíritu siempre los fines de semana y en las vacaciones de verano y cómo se acerca usted al periodismo ¿por qué? ¿por qué decide que...? pues cuando se trata de escribir lo más cercano a escribir es el periodismo o sea usted tenía espíritu de churma también ¿no? sí, claro es lo que creo entonces el periodismo era como la gente decía una persona de churma simpática y cómo era ese periodismo de aquellos años porque supongo que muy diferente era muy agresivo porque lo daba el país tanta dictadura una torta encima de dictadura se hace como muy dinámico con pura reacción y usted que ha sido tan libre siempre ¿tuvo algún problema por un poco por su...? hombre, claro la primera obra de teatro hasta tú me la asumió todo ¿aquello cómo fue? ¿cómo era? pues tuvimos que engañar una censura coger una obra de teatro mía ponerle encima una portada de una obra marona con una comedia de 1925 y tal y presentar a la censura leían el título de que talaná los amores de Pepita con Periquito no te quedes bueno una cantina me la pasaba así pasaron como por el mío disfrazada disfrazada con otras tapas de otra obra y luego además al censor que iba a los ensayos diciéndole mire usted nosotros somos como muy modernistas hemos hecho como una versión libre un poco surrealista no era la versión libre había hecho la obra pero claro entonces el censor claro tenía el cerebro cuadrado tenía una plaza pues claro le habían dicho que era una cosa surrealista él veía cosas raras entonces claro es que todas mis obras son muy anómalas claro pero también llegaría lo llegaron a pillar alguna vez lo llegaron a sancionar una vez fui a ver con la jefe de los censores y le dije mire usted ¿por qué me han prohibido ustedes una obra teatral? que es como una obra de teatro infantil que se llama que se llama patética de los pellejos santos y el ánimo piadosa y es de unos gurús unos hípes gurús que están en el Himalaya arriba del Himalaya y tienen unos líos unos problemas ¿cómo han prohibido ustedes esto? y me dijo el jefe de los censores ven un señor Romero yo vengo usted y yo con él y yo sacó el dossier y yo es que no es que están prohibidas su obra es que está prohibido usted ya le tenía ya le tenían usted lo tenía ahí catalogado como una especie de autor totalmente satánico y totalmente ateo y totalmente vamos mierda perdido a usted no se le va a aprobar nunca nada ni obra infantil ni obra adulta a ver imagínese que usted está usted prohibido no su obra tiene gracia ¿verdad? parece un chiste pero ¿y cómo lo llevaba eso? porque eso supongo que desanima mucho ¿no? a mí esto se me hacía mucha gracia yo tenía tan mal aire del país que era una catetada lo peor de la dictadura no es que fuera dictadura de este Madrid es que era una catetada impresionante y lo peor no es que asesinara gente es que embrutecía toda la masa poblacional que asesinara gente por ahí todo el mundo asesina por aquí por allá tampoco es tanto tenemos que morir ¿no? ¿llegó a estar alguna vez en la cárcel por su idea? no, no no llega a estar en la cárcel por mi idea hombre yo era astuto era prudente quiero decir que que de alguna manera consiguió eludir aquello ¿no? claro de alguna forma hombre yo quería prosperar y seguir viviendo aquí delante pero a veces hacían cachondadas así muy inocentes por ejemplo al secretario general del partido comunista en mi casa cuando había redadas yo lo hospedaba en mi apartamento que era como ponerme yo en el punto de vida en el punto de vida de una ejecución sumaria pero era joven como usted era generoso era alegre en fin que me quedaba simpático el muchacho llegaba a mi casa todas las veces que lo estuve allí que lo estuve allí refugiado procuraba convertirme en marxismo-leninismo inocente perdido no sabía que en periodismo yo había estudiado marxismo-periodismo porque era una asignatura académica claro que había pasado exámenes parciales y exámenes finales pero el muchacho creía que yo no tenía ni puñetería de marxismo-leninismo mira era una criatura era como de comunión diaria era un inocente perdido emche ¿qué idea tenía entonces? ¿veía el régimen como algo muy duro y muy pernicioso para la sociedad pero yo lo veía como una mierda lo sigo viendo yo creo que eso nos ha quitado mucho de España aquí tenemos una torta encima grande muy grande ¿y cómo fue sorteando todo aquello? porque llegó su primera obra llegaron su primera obra un muchacho que se ha levantado a las seis de la mañana durante un montón de años para ir a ganar a hacer una misa de mierda ahí a las carmelitas y ganar 50 pesetas y con eso comer toda la familia durante todo un mes usted me dirá que ese muchachito es muy espabilado claro el hambre aguda al ingenio no ha ido nunca a esa frase pues hay que aprender algunos de estos refranes que tienen mucha sabiduría es decir la viuda rica con un ojo llore con el otro repica el hambre aguda al ingenio es decir no hay mal que por bien no venga los duelos con pan son menos toda esa sabiduría popular claro y que la verdad tienen sabiduría popular son píldoras de sabiduría para guiar tu vida no son moralejas en realidad la mayoría de todas estas píldoras de sabiduría popular son muy malévolas son muy dañinas son como digamos como son como muy progresistas y como periodista desarrolló su actividad en medio como Europa Press Europa Press duró exactamente un mes porque realmente tenía que ir a entrevistas a las 4 de la madrugada y yo me creí que eran horas extraordinarias y me estaba haciendo horas extraordinarias en aquel momento creyendo que iba a ganar un pastón pero el ritmo me decía no no olvide eso usted de eso usted ha dicho que tiene mucha vocación usted va a todas esas cosas por rollo vocacional usted usted va a ganar el sueldo que tiene son 6.000 pesetas al mes 6.000 pesetas al mes y trabajando 24 horas diarias que no o sea que estuvo poco tiempo ¿no? dedicándose a que costaban inigualmente a los ¿cómo se llamaba? meritorios un meritorio como de un becario un becario una cosa parecida un meritorio entonces yo cuando me enteré que realmente yo apenas dormía y que estaba haciendo horas extraordinarias puñado y que no me iban a pagar ninguna que me iban a pagar no más que las 6 horas de mi turno de sentado en la mesa pues digo bueno esta gente esta gente son realmente unos canallas yo me voy me pongo un puesto periodista en el plan de desarrollo ¿y luego consiguió vivir del teatro o tenía? siempre ha sido unos dinerillos malos para eso hay que darme muchos culos hacer muchas relaciones públicas porque en literatura el teatro es la gran tajada todo lo otro de la poesía y la narrativa todo eso son papel de pobre miseria la gran tajada está en el teatro cuando tiene usted como Antonio Gara tuvo alguna vez una obra tres años en cartel en Madrid en Barcelona simultáneamente y además tres años cuatro en cartel en la ciudad de México y tres años cuatro en cartel en Caracas y tres o cuatro años en cartel en Buenos Aires ¿usted qué más quiere? o sea había dramaturgo miles de millones de pesetas supongo que antes todavía más que ahora el teatro era mucho más seguido por seguido porque había pocos cines claro ¿quién estaba en su época de Madrid quién estaba de directores de teatro o sea dramaturgo importante? pues no lo sé pues yo tampoco los conocía mucho a mí ¿no los trataba mucho? no, no yo me trataba con la gente un poco demócrata que eran grupos independientes y antifranquistas ¿quiénes estaban en esos grupos? esos de turambo estaba el joclar que luego ha seguido funcionando estaba la oscura del bonde luego también y es que ha seguido funcionando y luego pues no sé quién estaba por Madrid no me acuerdo ha seguido luego ha seguido carreras como actrices como actores ¿cuál es la primera obra que la que usted siente que que bueno que le ha gustado a la gente o que ha tenido la aprobación de la que han puesto hace dos semanas usted no ha ido a verla no pero esa antiguamente esa era de aquel tiempo o bueno esa hace 35 años pero como decía la gente del show y tal que estaba allí como muy cabreada en la medida pero como si aquí ahora se hubiera pasado luego pero esta obra es como de ahora mismo de ahora esto es lo que está pasando el país pero entonces ¿cuál fue la primera en la que usted sintió un poco el reconocimiento yo he escrito siempre para ganar dinero o sea que a mí no importa la obra que te dé la gana bueno pues ¿con cuál gano dinero? ninguna ninguna porque yo he hecho a procurar para ganar dinero pero realmente parece que no tengo talento parece que tiene talento para otras cosas o sea que usted siempre ha buscado el dinero pero no no pero siempre busco el dinero y tal pero luego escribo también para disfrutar yo y claro si disfruto yo realmente no va a venir dinero este país es muy reiterativo usted no se da cuenta si es que usted es periodista cultural o especializado en cultura usted lo primero que sabe es que este país es culturalmente redundante que es repetitivo de siempre más o menos lo mismo que es por lo que tuvieron que decir hace unos años en el Festival Internacional de Cine de Berlín tuvieron que decir bueno nunca más vamos a poner películas españolas porque las películas españolas ustedes no se dan cuenta pero son muy repetitivas de una especie de antifranquismo de manual que eso está ya de usted eso ya es del paleolítico ¿cuál es la travesura artística que usted ha hecho dentro del teatro que más 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 con cuál con cuál ha hecho más daño o cuál ha sido yo creo con todas porque no la tragan no la tragan no la tragan es decir ha recibido premios ¿no? en su trayectoria pero el premio Europa de Seaburgo el miembro español del Rural votó contra mi obra votó contra España lo cual me encanta yo las cosas malvadas de España española es que me encantan porque es que yo es que lo que yo espero yo de este país no espero que Rajoy sea súper genial ni que Zapatero sea súper genial yo de este país lo que espero es que Rajoy sea una mierda y que Zapatero sea otra mierda eso es lo que yo estoy esperando ¿su familia qué pensó de su dedicación profesional? estaba roto ¿cómo lo llevó eso? ¿cómo era? con paciencia que ya ellos querían que yo fuera un hombre normal pero cuando yo era un hombre normal no se no tenía nada para escribir yo cuando era un hombre normal y tenía una novia normal y me iba a casar normalmente para tener unos hijos normales mire usted mi cerebro estaba bloqueado usted no puede escribir novedades e innovaciones con un cerebro totalmente psicológicamente normalizado claro usted si es creativo es más o menos anormal entonces usted usted tiene que cultivar algunas pequeñas facetas de anormalidad con su novia con el hermano de su novia con su papi con el periodismo con lo que sea porque la creatividad va unida a una cierta anormalidad si usted no es anormal usted no es creativo es rutinariamente psicológicamente rutinario y repetitivo yo por eso alguna vez me llevaron a una conferencia en Córdoba y me dice el que me llevaba me dice bueno usted tiene fama de ser un escritor independiente pero como muy muy especial como muy muy anormal entonces yo a donde lo voy a llevar allí que una cosa de Córdoba muy de derecha muy de la clase alta no se que usted allí tiene que ser muy normal y yo le dije mire usted señor mejor es que no vayamos porque a mi me ha costado muchos años ser anormal para ser creativo y entonces mire usted yo me ha costado mucho ser anormal yo ya no puedo ser normal porque cuando yo era no muy normal yo era mi cerebro era realmente un cerebro de un cretino o sea que usted me tiene que llevar allí para que yo sea más o menos moderadamente o prudentemente anormal pero normal 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 supongo que ha tenido que ser muy doloroso para usted como en otras profesiones ve que muchos cretinos mucha gente con muy poca normalidad han conseguido el éxito pero eso lo tiene asumido porque la ley funciona así es decir sobre todo en España usted si está en periodismo usted tiene que tener mucho que destacar mucho porque este país es muy ya lo dijo Antonio Mechado es decir este país es muy psicoigualitarista que es una forma de ser fascista antropológicamente psicoantropológicamente fascista igualitarismo las poblaciones no son psicoigualitaristas son diversas usted puede ser muy inteligente para otra cosa este muchacho para otra cosa y yo para otra cosa en una escala él estará aquí arriba yo estaré aquí yo estaré aquí abajo en otra escala usted está arriba yo estoy en medio de trabajo y en otra escala usted está arriba y ahora está en medio y usted está abajo pero comprende diversidad psicológica ahora que están luego con la biodiversidad no saben que eso es como un caramelo envenenado que les puede meter una polla por el culo a tener eso de cuenta pero la biodiversidad y para transportarlo y para transportarlo a su vida cotidiana supongo que su necesidad de anormalidad para la creatividad supongo que le llevaría a sin sabores como puede ser la incomprensión de una pareja yo eso lo tengo asumido la mayoría de la especie humana y la masa poblacional son realmente criaturitas inocentes que le han comido el coco son como una masa de zombi es inevitable en esas tortillas también en gran medida yo yo me escapo a lo mejor un poquito pero no mucho entonces ahí estamos todos con el cerebro conmigo haciendo lo que probablemente podemos pero realmente a mí me da pena la especie humana y me da me da la única alegría es que creo que va a acabar malamente muy pronto posiblemente usted es apocalíptico sí, claro tú no puedes dentro de 10 años lo vas a poner mil millones de personas con mil millones de personas en ese planeta mil cada año van a morir de hambre por mucha distribución que tú puedas hacer anticapitalista y socialista y no sé qué de claro que no que no hay recursos por tanta gente puede haber otra guerra pero como yo en la última obra que he escrito hay que taponarles la vagina a las mujeres con femento esto no lo corte a usted lo corte a usted ese es el grave problema la especie humana se ha creído esto del progreso indefinido en todo el progreso indefinido también en la preñez de las mujeres en la leche de su polla usted puede estar soltando litros y litros y litros y mililitros de leche de su polla mire usted usted no va a soltar ni un mililitro así usted hástese con una guita la polla porque mientras más más chicas preñadas va a ver más bebé usted no da cuenta que usted soltando lésimas lésimas de su polla usted es un criminal como estos que están jugando ahora en la haya usted usted es leso de genofidio yo no me da cuenta pero usted yo creo que lo han educado de una forma tan yo creo que ustedes todos están pro a cretinero si no yo pienso mal de la joven muy mal muy mal no ve esperanza ninguna si yo algunos jalurnos míos de la nutria le he enseñado yo me enseñaba pues ya usted que me quiere decir a mí hombre eso es grave ¿no? claro y eso era cuando todavía estaban bastante espabilados fíjate ahora ya metido en internet y tal realmente ya es que no se sabe ni hacer una paz y me dice que puede dar por ello vamos nada tirarlo al culo basura el sexo ha sido algo importante en su vida supongo sí claro pero yo me lo he bandeado muy bien porque realmente el sexo está utilizado por la sociedad para crear de terror a la gente una vez que descubre que el sexo está utilizado para crear de terror pues haces con tus pichas lo que te dé la gana hasta ponerle encima de esa lámpara donde lo que quieras eso está utilizado eso está utilizado como un mecanismo de control para la masa poblacional entonces está ahí ya lo dijo Freud en lo de él ya usted es un poquito de silencio y se ve muy entera usted se quería enamorar de su mamá para darle por culo a su papá no enamorar de su mamá para darle por culo a su papá pero pero ese es el edipo pero el antilipo es mejor usted se enamora de su papá para darle por culo a su mamá ¿Usted estaba en Madrid ¿y cuándo vuelve a Málaga de nuevo? porque estuvo allí estudiando estuvo allí desarrollando Sí, yo estaba trabajando vuelvo a Málaga en el año 75 supongo que se encuentra también la ciudad bastante cambiada ¿no? No, mucho Málaga de Bocatero Siempre la ha visto igual de provinciana ¿no? Aquí, aparte de la residencia de estudiantes y la revista Litoralidad fue como una 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 flor de oro increíble que en estos días hubiéramos la verdad porque había una clase alta muy muy viajada muy culta muy leída de ir a Londres a París y tal de eso viene lo de lo de de esa clase alta residencia estudiante cosmopolita viene lo de la residencia estudiante y viene lo de la revista Litoralidad eso es mejor de qué aquí muchos de estos ricachones de este barrio por ejemplo tenían pues algunos había dos tres este que había aquí en el hospital Parque San Antonio esto lo puso el que fundó la agrupación de cofradías de Málaga don Antonio Baena pues se gastó millones en hacer una rosaleda que pudieran competir con la mejor rosaleda de Madrid eran rosales de Guinea de Nueva Oceanía de la isla del Pacífico no sé qué todo era un muestrario de rosales a cuartos más raros de rosas azules de rosas de color grana con pintitas naranjas no sé qué un desmadre luego lo metió su sobrino no sé qué lo metió ahí los burdozers esto rompieron todo vendieron esto para hacerlo en un hospital y en la es decir que era una alta burguesía muy culta industrial que se levantaba por la mañana para ir a trabajar a sus fábricas a sus cosas aquí estaban los tallesfer por ejemplo era la primera la primera la primera empresa de exportación e importación de maderas preciosas para toda Europa caoba ébano no sé qué sándalo palo de santo todo eso lo vendían por toda Europa los tallesfer hasta que se le hundió el el primer momento se fue a follar a Marbelleta se le hundió el rollo y usted cómo decide venirse a Málaga sabiendo que aquí por la sociedad todavía más porque me echaron del trabajo tenés que ir a algún sitio aquí estaba mi madre con mi hermano entonces yo vine aquí un poco ¿le echaron del trabajo de qué trabajo? del plan de desarrollo de carlos palanguitas y nos tiraron a todos por el cobre era por rojo por rojo usted lo tenían catalogado de... claro es que los palanguitas eran anti aperturistas entonces en ese momento el plan de desarrollo que estaba en manos de los eran muy aperturistas el opo ha traído el rollo de la democracia esa que me pico es de nuevo no lo ha traído el partido totalista lo ha traído el opo dándole jugada bazas de fuego al partido socialista y luego al partido comunista sino de que... y usted ahí en el plan de desarrollo ¿qué hacía exactamente? periodista es decir es... de adaptar de adaptar emplastos de estos economistas para los economistas o sea todos los emplastos que producían de rollo economista economista estaba por mis manos yo le corregía la falta de ortografía le daba a veces un traseo más elegante en fin tenía que ganar un liderito ahí tampoco mucho tenía que sobrevivir ¿no? también y luego de alguna manera lo echan del trabajo y se viene... es que cuando usted tiene que sobrevivir por peligro usted se tiene que ir a donde le abran una puerta sea el mundo que es de derecha o sea el país que es de izquierda usted tiene que ir ahí usted no está para usted no está para morir alegremente por una ideología política ¿de qué? claro usted es un periodista de mierda ¿cómo va a estar a morir por una ideología política? ni loco claro que mueran todos los demás menos usted claro que sí no sé si me explico la transición ¿cómo la vivió aquí? ¿qué le parece la transición? pues casi un poco falsa una transición hecha por fascistas usted me dirá la mayoría de las falanges se metió la mitad se metió en el pez y la mitad y la otra mitad se metió en el sobro usted me dirá estoy exagerando está claro en plan didáctico porque la pero seguro que usted conoce casos personales ¿no? claro que dio el paso de un sitio a otro claro yo mi problema de muchachos antifranquistas en Madrid es que todos mis compañeros antifranquistas habían sido todos de Falange Española claro qué problemón ¿eh? yo sabiendo que Falange Española nos había robado todo yo tenía que ahora que ir con los muchachos de Falange que se habían hecho izquierdistas como ellos antifranquistas pero usted yo lo pasaba muy mal porque yo lo que quería era arrancarle los huevos a esos muchachos rápidamente o sea vive la transición aquí en Málaga y luego como su carrera artística como la encamina porque ha vivido todo un tiempo antes contra un sistema contra un pues yo encuentro aquí una plaza de profesores en la universidad y así estuve en la universidad hasta que por fin rechazaron mis tesis me encantó me rechazaron mis tesis doctoral me encantó y me expulsaron de la universidad española me encantó pero por qué lo expulsaron yo no le voy a contar todo algo lo haría usted piensa lo peor de todo y está fiesta piensa lo peor de todo este rollo no de mí sino de ellos está fiesta usted sobre qué sobre qué era su tesis doctoral sobre mi obra tan tenso era muy raro que alguien dentro del provincianismo de Málaga que alguien hiciera una tesis doctoral sobre una obra propia pero esto en otras muchas universidades es muy normal en las facultades de bellas artes obligan a la gente a hacer tesis doctoral sobre una obra suya previa y la mayoría de las universidades se hace la tesis doctoral sobre una tesina previa que muchas veces está publicada la mayor parte de las veces usted no puede rechazar que yo haga una tesina doctoral sobre una obra mía literaria previa porque una tesina doctoral es un análisis y la creatividad literaria es una síntesis que el que está escribiendo no sabe muy bien qué es lo que está haciendo qué es mejor que irse a clara analizando lo que ha hecho y le digo puta usted no lo comprende pues muchos chicos lo tienen esto claro pero aquí no se han enterado todavía se movieron ese rollo entonces como una corruptela y yo en la comisión de rectorado en la comisión de doctorado el vocal de la facultad de derecho dijo eso no es una corrupción él puede hacer todas las todas las teses doctorales sobre una obra suya literaria o científica no es que le le da nada de la punta de la polla eso no es corrupción eso es ignorancia de ustedes que es muy diferente y después de esa etapa en la universidad que hace pues que como me echaron seguro ha escrito también sobre manifestaciones artísticas como los verdiales tiene una obra importante y muy de referencia porque yo siempre intento hacer cosas que no hace nadie supongo que eso también le viene de su experiencia infantil en los montes ¿no? y de sí yo cantaba flamenco cuando era niño entonces mi hermano a la mitad le cantaba flamenco ¿qué recuerda de niño del flamenco de los verdiales? pues que realmente el flamenco normal y antiguo era un canto de varón solitario un canto varonero solitario con cierto pudor con un poquita voz y luego los editados lo convierten en un desmadre en un escenario con un gran voz pero el canto flamenco original es un canto de varón en solitario cuando tú cantas en solitario no estás para show de ostentación estás para expresión única y pura de sentimientos para ti y en dos metros cuadrados de aire no más ¿usted no cree que el flamenco pueda ser un arte de mayoría tiene que ser de minoría hombre si empezó como un arte de minoría debe ser como arte de minoría esto de la mayoría esto es un fascismo igualitarista que todo llegue a todo el mundo con la misma intensidad mire usted esto se llama la tesis esta del gran hermano el totalitarismo del gran hermano todos iguales pero la mayoría mucho más igual que unos cuantos pues tú no lo lees usted dos llegan a esta onda que le llegan a ustedes nos llegan pocas cosas vamos analizando las que podemos vaya se espapila un poquito porque realmente a mí usted no se salva a mí el único a mí me han hecho muchas entrevistas de Málaga el único que he visto dinámico era este muy apetitivo Andrés 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 es el único pero los demás la mayoría de los periodistas y las periodistas son criaturitas inocentes que tienen una empanada en el cerebro yo que sé hacemos lo que podemos algunos hacemos hasta donde llegamos ha seguido creando hasta hace poco supongo que eso es una condición innata suya no por sabiduría ni por profundidad distrae mucho el escribir distrae mucho si le pasan los días tiene que usar todo cuenta si usted combina lo de periodismo con escritor verá usted que lo de escritor termina devorándose lo de periodismo porque escritor es más entretenido empieza usted a escribir como escritor a las 8 de la mañana y termina usted a las 2 de la noche y no se da cuenta ¿Usted tiene algún ritual creativo? nada no obviamente que me encuentre a gusto entonces pues a mí esto me viene bien ahora porque voy a seguir escribiendo una obra esto para mí que hablando usted es como una fiesta un poco mara ¿qué autores le han gustado a usted siempre a haber vio de ello? Dios mío que académico es usted parece que ahora el academicismo funciona en la escuela de periodismo con locura pues no lo sé los que estudié en bachillerato me llegaron mucho a Ramón Jiménez a Zorín a Unamuno esos son los que a mí me ordenan a ser esos son los que me siguen gustando ¿y sigue leyéndolo? me los tengo para leer de vez en cuando releo un poquito releo un poquito de Azorín releo un poquito pero debía dedicarme a releerlo porque yo tengo verdaderos placer en releerlo no sé por qué al releerlo me veo a mí mismo de adolescente leyendo esto como algo salvación que me sacaba de la catetada si usted fuera periodista se entrevistaría a usted mismo no lo sé yo soy periodista hice una entrevista muy ciclada y sobre todo yo sobre todo como periodista lo que hice fue presentar a muchos escritores que aquí en el país no conocían muchos escritores extranjeros que el país no conocía yo muchos escritores que no me han sido famosos yo los he presentado a España porque yo era el director del nuevo de su momento literario de los domingos del nuevo diario yo dedicaba una página a presentar siempre a un escritor que era una forma de darle una matal a la catetada ambiente del país ¿y era usted bueno como periodista? ¿hacía buena entrevista? ¿le parecía que hacía... me parecía la gente me leía yo procuraba hacer a menos y hacer una una hacer una especie de páginas de reportajes sin patequillas con cosas aquí con cosas pintorescas que fueran muy legibles y a la... y una vez no sé que una entrevista de alguien un escritor de un mensajito no sé qué y dije bueno realmente España tiene un grave problema a nivel psicológico y es el bajo nivel mental que domina en la clase dirigente y que realmente es un nivel muy satisfecho de sus mediocres sus mediocres por dónde y esa es la gente que no domina me llamó el director de mi vida mira Miguel ha venido el consejero delegado rápido diciendo pero ¿quién es este? ¡loco! otra página como esta que va afuera o sea que tú te la boniza y no sé qué te clave y te has hecho cuidado con lo que escribes y no volvió escribiendo ¿no? sí pero me vengué diciendo me vengué presentando un joven poeta un búlgaro que me pareció muy simpático muy importante dedicando una página a un joven poeta búlgaro presentándolo terminando la página diciendo yo viendo la gran altura y profundidad de este joven poeta búlgaro pienso y veo a la poesía española actual como una masa totalmente de crestinas y cretinos y entonces pues como calícula tengo ganas de que toda la poesía española tuviera una sola cabeza para cortársela de un tajo y terminar de una puta vez eso puede ser quizá la frase más brillante que yo he escrito como periodista que toda la poesía española tenga como una cabeza para cortar del adultado y terminar de una puta vez y bueno supongo su trabajo como escritor como dramaturgo ¿tiene todavía la intención de escribir algo que supere a lo anterior algo siempre tienes que hacer algo que supere más o menos mediamente o pero así para mí como escritor yo mi obsesión es no hacerle fraude al lector sea a un lector profesional de teatro o sea a un lector normal y correcto como usted este este muchacho yo como lector siempre espero una novedad yo no espero una reiteración de farmacia de guardia o de estas cosas que hay ahora no sé cómo se llaman en la tele los sketches estos repetitivos espero una novedad espero una novedad mayor o menor mayor o menor yo tengo que aportar una novedad o sea innovar que hacer posible innovar temáticamente temas nuevos ¿usted comprende? sí idea nueva por eso la obra que usted no ha ido a ver le había pedido a ver y yo lo debía penalizar a usted por no haber ido a verla porque es una obra la obra que está compuesta todos los días es el manual de bricolaje usted piense lo peor y así está la han puesto cuatro días en el teatro que llegará ahí y la obra que yo no le voy a contar a usted para hacerlo sufrir un poco porque yo creo yo la escribí como una obra comercial para ganar dinero pero mi opinión es que ahí ya no cuenta que es un talento explosivo entonces la obra entre unas cosas y otras primero un muchachito que se lo quiere follar el jardinero y esto es lo mejor en plan de homosexualidad dos machos allí desnudos de arriba vamos enseñando el culo y dando la polla y uno coge al otro así por la cintura para grabársela y no sabemos si se la clava porque el otro que es un muchachito de 18, 17 empieza a batalear así del aire desnudo y bataleando mira es una simulación pero una simulación que la gente la deja pálida y luego ya al final cuando ha pasado todo y ha visto muchas cosas nos hemos enterado que a las muchachas les cogía la polla al padre que a momentos y la mamá la va al papá que no era todo un amor un amor del padre por la hija que ahí hay una agarrada permanente por eso el padre se fue de casa por tantas agarradas así la madre se nacía en la cama del hijo el padre se nacía en la cama de la hija y no sé qué nos vamos enterando poco a poco entre rollos como surrealistas entonces ya al final la madre viuda porque se la ha ido el padre no sabemos viuda así muy enlutada se acerca al bocenio ¿tú lo has visto? no lo has visto yo tampoco la madre lo acerca al bocenio y mirando frente como a un infinito de horror dice vivimos tiempos de miseria intelectual no vivimos tiempos de miseria espiritual que es más fuerte que intelectual vivimos tiempos de miseria espiritual hace una pausa dramática y dice faltan ideas hace otra pausa dramática y dice faltan ideas es como una pata de huevo a este país entonces bueno ya para ir terminando si usted quiere algo que se preguntaría a sí mismo o algo pues estoy ahora escribiendo sobre que en el Cristian de Platón da una de la capital de los Atlántidas dice que está en una costa sureña que da al sur donde hay que es una costa de acantilado y en mitad de la costa hay una llanura abierta al mar con un río rodeada de montañas rodeada de montañas por las montañas al otro lado de las montañas hay lagos o lagos de Antequera por ahí la agujería de Antequera y que además yendo hacia el oeste se llega al océano está claro está situado claro al lado está Málaga y a la llanura de pizarra y carne y todo eso todos los carpetillos lo han llamado siempre la olla del Málaga mirando de arriba hasta el momento tiene un hoyo pues eso está ahí diciendo que la capital ahí está la capital de los Atlántidas en el crítico de Platón luego parece que la capital está en otro lado que es lo que yo tengo que escribir hoy pero no importa porque realmente habrían siete reinos o diez reinos Atlántidas y entonces pues habría dos o tres capitales que sería como la primera y entonces ahí está pero a ver si eso le sacan rendimiento le sacan puestos de trabajo no le sacan puestos de trabajo hombre eso es para venderlo bien y es ahora todo esto han tenido ahí mira los dolmenes de Antequera son una maravilla son monumentales y son la primera civilización que hay en Europa la primera civilización encontraron un poblado de los dolménicos estos por allí en una cosa de esta dolménica que hay en Gran Bretaña allí al lado de Brinsdorf hacían calles paralelas y casas retornadas de adobe de adobe barro con paja y calda bueno pues eso se podía ofertar vendrían muchos turistas había puesto de trabajo por un montón de Gabriel Libra así mencionada este país este país tiene de la cultura tiene la idea que es un rollo como de de niños más arrocitos y no sé qué de inglés un rollo son normales que eso en un mundo tan culturalizado como es nuestro eso es una fuente de puestos de trabajo y de dinero claro que tienes que moverlo claro y publicitarlo bien para ellos es un rollo y es un normalillo y sigue siendo para la mayoría de la calle dirigente se queja mucho de España nos hubiera gustado nacer en otro lugar nacer en el sitio equivocado yo como este escritor famoso humano que es uno de los grandes filósofos del siglo XX este lloraba cómprese usted algún libro es como el filósofo del nihilismo o del escepticismo este aprendió muy bien la lengua española la historia española y toda España en Bucarés pero al empezar la reunión por la república se vino a París para allí tener un visado para entrar en España para hacerse español y le preguntó el agregado cultural en París y por qué usted quiere ser español y dice porque es un país apasionante porque yo además de aprender toda la literatura y toda la cultura y toda la lengua española he aprendido me he dado cuenta que España es un país realmente agónico que está siempre en una agonía de si vivo o se muere si va a seguir funcionando o si no va a seguir funcionando España es un país agónico que está siempre como a punto de dejar de existir y para mí eso es una intensidad tremenda en ese país donde hay que vivir y es por lo que yo quiero irme a España para irme en esta en este país que está siempre en una agonía de si deja de existir era cuando España iba a dejar de existir con la república entonces el agregado cultural le dijo mire usted señor Fiora usted no es un vocacional de España usted es sencillamente un hijoputa para quitarle a un tío que es molesto no es muy molesto todo lo que yo le dice a usted no creo que si usted se lo diga al diario mundo le voy a poner esto al diario mundo eso se cuida mucho es mucho más el país el país se le cuida todavía mucho más usted lo ve peor el país que es el mundo ¿no? ¿qué? el país lo ve peor todavía que el mundo lo ve muy sectario yo lo leo porque es el que trae mejor la página internacional yo cuando estudié periodismo estudié entonces la mayoría de los países de España las primeras páginas todas ellas eran de política internacional porque si aquí se van a tomar grandes decisiones para las grandes decisiones importante usted tiene que saber la política internacional no si Rajoy le pega una patada en los huevos es de un rollo aldeano claro cuando yo tenía la edad de usted y estudiaba periodismo todos los periódicos de España todos los periódicos importantes para no ser hojas parroquiales de Colmar Scala y no sé qué teclado las tres o cuatro primeras páginas eran de política internacional nada ¿dónde? pero usted ahora es el único que dedica sus páginas primeras a política internacional es el diario El País y la vanguardia de Barcelona me parece todos los demás sean de derecha o de izquierda es lo mismo todos empiezan con política local política regional política nacional y luego ya en la página 40 a la página 50 meten la política internacional eso cuando yo estudié periodismo se decía que era un periódico típicamente fascista como una hoja comarcal para proteger a la gente para tenerlo espabilado lo que tiene es que corriendo sepan lo que hay alrededor de un extranjero que de ahí es final si tienes que tomar usted una gran decisión para algo tendrá que haber por ese entorno de extranjero no por lo de aquí no por lo de aquí si su cuñado está haciéndose una paz ahora mañana se va a apoyar a su hermana con eso no tiene usted para nada ¿le ve algún sentido alguna utilidad al movimiento de los indignados a los que era lo que viniera lo primero que me voy a ver porque no ha venido antes claro pues son jóvenes también ¿por qué no ha venido antes? yo digo cuando empezaron estas revoluciones árabes y digo bueno eso hace falta en España es decir que España España como ya dijo para Inglaterra da el pego de que es muy demócrata de Inglaterra pero da el pego este país es un emplasto es decir usted va a preguntar no no yo estoy muy contento de vivir en España porque es un país intenso es decir no sabe si lo odia o lo ama en la última obra que usted no ha ido a ver en algún momento el muchacho coge y dice hundir a España en el océano toda España que se ahogue que todos los españoles se ahogue Barcelona y Madrid las catedrales de Burgos el museo del Prado que le den por el culo y se vaya la mierda entonces dice el muchacho que está haciendo de adolescente loquillo en la obra esto no lo va a oír en el teatro a no ser en mi obra nadie lo va a decir todo el mundo se toca mucho el precuso de la polla para ver lo que viene o dice tiene que ser un poco loco para decir esto que España desaparezca y que España se hunda y luego para colmo luego salen luego para colmo para hablar en la montillada luego salen cantando una canción vasca muy bonita Thor Mutil Mutil Lechera que parece que lo que dice el muchacho está en conocimiento con lo de la ETA que acabe toda esta mierda hay que ser temerario no se puede ir repetitivo si usted es repetitivo usted tiene una empanada si usted es repetitivo y redundante usted se está embruteciendo psicológicamente ¿lo comprende usted? pues se ha cuidado pues se ha cuidado